Le cuento, usted sabe que yo soy un gran aficionado a los videogames. A los juegos de consola, sí. Pero a los deportes, a los eSports. A mí me encanta, pero estoy jugando poco últimamente. A mí me gustan los eSports y usted sabe que la Superliga Argentina de Fútbol ha implementado los eSports en una muy buena iniciativa que adhiero, comparto y promociono, por supuesto. Me parece que es el futuro. 3, 2, 1... Prontente a ver una nueva fecha de la iSuperliga que hoy juega a Buenos Aires. Las expectativas las estamos cumpliendo, o sea, estamos contentos y pasito a pasito. Acompáñame, que se están jugando partidos en simultáneo. Está por empezar. Rosario Central, Tigre. Volvemos en un ratito. Unos nervios se manejaron en este partido tremendos. Y a la Cámara, que se están jugando a la Cámara, que se están jugando a la Cámara. Policía, Wondervous. La verdad que es una serie muy positiva. Nos llevamos los tres puntos. Y la verdad que sirve mucho para seguir ahí sumando y estar arriba de la tabla. Hoy estoy muy, muy contenta porque a diferencia de la semana pasada, vinieron dos chicas. Dos. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Bien. Todo bien, por suerte. ¿Qué son de los chicos? Novias. Novias, las dos. Bien. ¿Y alguna juega la Play? Sí, yo juego con él, algunos partidos amistosos, digamos. Bien. ¿Te animás a jugar un partido conmigo? Sí, dale, juguemos. Traje de Joystick, mirá. Dale, vamos. ¿Vamos? No, 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 no. Me siento en serio como River en otro día con... Jueva, ¿eh? Fue bien. ¿Ano? Muy bien. Felicitaciones. Gracias. Comentame. Cierro. Bueno, nada. Fue bárbaro. Las chicas también jugamos a la Play, así que préndanse todas las que quieran participar, porque quizás por el Día de la Mujer se viene algo muy lindo. Veremos que sí. Fue muy tragado el partido. Muy parejo en estadísticas. Y porque cuando las tuve para definir, lo definí. Me pira o tequía, loco de alegría, señorita policía. Lo entrañó, bueno, mi compañero perdió bien y creo que el otro ganó y yo perdí también en tiempo extra, con mala suerte porque iba ganando una 0 a los 85, creo que me lo empató. Dominé todo el partido y bueno, no tuve suerte. La realidad es que entre nosotros intentamos no ver el resultado rival para jugar un poco más tranquilo, pero la realidad es que si depende de vos, por lo menos a mí me pasa si depende de mí, intento poner un plus, aunque siempre juego para ganar, pero sabiendo que depende de mí, siempre hay que dar un plus extra. A veces tenés que entrar al área chica para meter un gol, recién tenía una pelota en la medialuna sin arquero y le pega el palo. Así que muchas veces tenés que entrar con pelota y todo al arco.